Actualmente, la Secretaría de Hacienda Municipal habilitó el pago del impuesto previal con descuento desde el mes de febrero y hasta el mes de abril. A partir de la apertura de las taquillas y hasta el final del presente mes, se estará realizando para quienes paguen todo el año un descuento del 15% en el costo del impuesto previal, en el mes de marzo el 10% y para abril un 5% de reducción de este impuesto. Les contamos un poco, el 6 de febrero se abrieron las taquillas, la idea es recaudar el impuesto previal de manera oportuna, el año inmediatamente anterior el recaudo estuvo alrededor de 2.300 millones de pesos, la gente acá yo puedo notar que es muy responsable en el tema del pago del impuesto previal, les gustan, madrugan mucho a realizar el pago. Para este año abrimos las taquillas el 6 de febrero, tenemos unos descuentos para los contribuyentes. En las taquillas generales reclaman la factura o también en la página web la pueden descargar en servicios a la ciudadanía. La idea es que se acerquen en el mes de febrero para que aprovechen dicho descuento. Si no pueden venir a la taquilla, también como les reiteré anteriormente por la página web, yo los invito a hacer el pago oportuno porque con estos pagos mejoramos la calidad de vida de los habitantes de Sonzón, mejoramos en temas de infraestructura, en temas de ruralidad, en temas de mantenimiento vial, en temas de infancia. Entonces esa es como la invitación para que se acerquen a nuestras taquillas para realizar un pago oportuno. También es importante para que no se dejen atrasar en el pago porque después se les acumulan muchas cuentas o también después el municipio puede empezar como a realizar trazabilidad y hacer cobros y no es como la idea. Asimismo se aclara que no toda la ciudadanía debe pagar este impuesto, por lo que se invita a quienes tengan dudas al respecto se acerquen a las instalaciones de la alcaldía municipal para ser atendidos. Bueno, ¿quiénes pagan el impuesto predial unificado? Todas las personas que tengan propiedades en el área de Sonzón, tanto en el área urbana como en el área rural. Entonces si tienen un predio, si tienen una casa, o sea todos los que tengan propiedades se acercan para realizar dicho pago. Ya igual acá están pues nuestro equipo de trabajo muy atento a atender todas sus inquietudes, también por vía telefónica o también por correo electrónico, lo que requieran.